Hay momentos en la vida en los que parece que todo se pone en pausa, donde las oraciones parecen no tener respuesta y el corazón comienza a llenarse de incertidumbre. ¿Ha sentido alguna vez que Dios se ha quedado en silencio? Justo cuando pensabas que todo empezaría a mejorar, las puertas se cerraron una tras otra. Pero lo que no sabes es que ese silencio no es ausencia, es preparación. Dios ha estado observando cada lágrima, cada esfuerzo y cada prueba. Él no te ha abandonado, sino que ha tomado una decisión que lo cambiará todo para ti. Es posible que hayas estado cuestionando que hiciste mal o porque los milagros que esperabas nunca llegaron. Pero escucha con atención, lo que está a punto de revelarse no es cualquier mensaje. Es la respuesta que has estado esperando todo este tiempo. Porque, mientras tú te enfocabas en el porqué de tus dificultades, Dios ya estaba trabajando en el para qué. Él tiene una razón específica para cada obstáculo, para cada sueño que se pospuso y para cada situación que no salió como imaginabas. Lo que parecía ser un no rotundo, en realidad, era un espera, algo mejor viene para ti. Lo que está a punto de suceder en tu vida no es casualidad. Hay un propósito más grande del que imaginas. Y Dios, en su infinita sabiduría, tomó la decisión que ahora debes conocer. Una decisión que no sólo restaurará lo que se rompió, sino que abrirá las puertas hacia un nivel de bendiciones y protección divina que nunca antes habías experimentado. Porque Él ha decidido cambiar tu historia, pero primero necesita que confíes en Él una vez más, que creas que incluso las pruebas más difíciles tienen un propósito. Si alguna vez pensaste que Dios se había olvidado de ti, quiero que sepas que es todo lo contrario. Él te ha estado preparando para este momento. Así que respira, abre tu corazón y descubre la decisión que Dios ha tomado sobre tu vida. Porque esto es más que un mensaje, es el punto de giro que cambiará tu destino para siempre. La vida, a veces, nos lanza a tormentas que parecen interminables, y el cansancio emocional se instala como un huésped no deseado. Sin embargo, el mensaje que hoy trae esperanza es claro, Dios promete restauración. Así como el árbol que pierde sus hojas en el invierno y florece en la primavera, todo lo que se perdió será restaurado. Aquellos que han enfrentado dolor y separaciones verán cómo cada lágrima se transformará en una fuente de fuerza. Lo que parecía ser el final, será el inicio de un nuevo capítulo lleno de bendiciones. No se trata sólo de recuperar lo que se fue, sino de recibir algo aún mayor. En este proceso de restauración, la fe juega un papel crucial. La fe es confiar en que, incluso cuando el panorama parece desolador, Dios ya está trabajando. Como el alfarero que moldea el barro en algo precioso, él usa las adversidades para crear algo hermoso. Hay que recordar que, así como un pintor que trabaja en los detalles más delicados de su obra, él también está cuidando cada aspecto de la vida de aquellos que confían en él. Y si, en algún momento, la sensación de soledad o desaliento domina, es necesario hacer una oración fervorosa, entregando cada preocupación. Porque, al final, la protección divina siempre prevalece. Hay familias que enfrentan crisis tan severas que parece imposible volver a lo que eran antes. Pero, como se ha visto en innumerables historias de restauración familiar, cuando la presencia de Dios es colocada en el centro, los milagros suceden. Lazos rotos se rehacen, las heridas se borran y un nuevo tiempo de unidad familiar se instaura. Imagina un círculo que, aunque esté roto, puede ser unido nuevamente, volviéndose aún más fuerte. Ese es el poder de un Dios que reconstruye. Él no solo restaura, sino que hace que todo se ajuste de manera perfecta. Y cuando Dios promete restaurar, no deja nada a medias. Cada pedazo que se perdió, cada sueño que fue destruido, todo será restituido. Habrá momentos en que la sensación de pérdida intente opacar la esperanza, pero es justamente en ese punto donde la fuerza debe ser renovada. Es como caminar por un valle oscuro, sabiendo que la luz al final siempre estará ahí. Porque Dios no se olvida de las promesas que hace, y cada promesa es un reflejo de su amor inmutable. Basta con un toque de sus manos para que todo el dolor se transforme en prosperidad. Esto es solo el comienzo de lo que Él está a punto de hacer. Y mientras la reconstrucción comienza, es importante mantener la perspectiva de que Él aún no ha terminado. Así como un arquitecto que visualiza toda la obra antes de colocar el primer ladrillo, Dios ve más allá de lo que podemos imaginar. Él ya ha preparado el terreno, ya trazó los planos, y lo que queda ahora es confiar y seguir su guía. Porque cuando todo parece derrumbarse, es en ese momento que Él levanta algo aún más grandioso. Una construcción sólida, basada en fe y esperanza, que conduce al siguiente paso, el fortalecimiento de los lazos familiares. Cuando los lazos familiares se quiebran, el hogar pierde su esencia, y parece que cada rincón se llena de un vacío difícil de llenar. Sin embargo, Dios promete un tiempo de fortalecimiento y unidad familiar. Él, que une corazones y sana heridas, trae paz donde antes había discordia. Como un escultor que da forma a una piedra sin vida, Él es capaz de transformar relaciones fragmentadas en testimonios de amor y restauración. La protección divina entra en cada hogar, renovando la fe y eliminando todo temor que intente quebrar el ambiente familiar. Lo que antes era terreno estéril, ahora florecerá con bendiciones inesperadas. Los momentos de tensión y las palabras maldichas dejan cicatrices que parecen difíciles de borrar, pero Dios tiene el poder de redimir incluso los silencios más dolorosos. Imagina un tapiz en el que cada hilo representa un miembro de la familia. Cuando uno de esos hilos se deshilacha, todo el diseño parece en peligro. Sin embargo, Dios, como el gran Tecelán, entrelaza cada fibra con paciencia, creando un diseño aún más bello. La oración es la aguja que Él usa para unir esos hilos sueltos. Al reunir a la familia para orar juntos, se crea un espacio de restauración donde las pruebas se convierten en oportunidades para fortalecer el vínculo. No hay milagros más poderosos que aquellos que suceden dentro de un hogar. Cuando una familia se une en tiempos de dificultad, se vuelve imparable. Las pruebas y las dificultades que amenazan con separarlos, terminan siendo el cimiento que los hace más fuertes. ¿Y cómo se logra eso? Con pequeños actos de fe diaria, compartir una comida en paz, hablar con honestidad y escuchar con compasión. Porque en esos gestos cotidianos, Dios se manifiesta y comienza a sanar. Lo que antes eran desacuerdos ahora se transforma en un entendimiento mutuo, y lo que parecía un hogar roto se convierte en un refugio lleno de bendiciones. Pero no es fácil. La fortaleza familiar no se construye de la noche a la mañana. Requiere paciencia y, sobre todo, disposición para perdonar. Dios pide que cada miembro del hogar suelte el orgullo y abrace la humildad, para que su obra pueda completarse. Es como un jardín que ha sido descuidado. Primero, se arrancan las malas hierbas, luego se abona la tierra, finalmente, se planta con amor. El proceso puede ser largo, pero los frutos son abundantes. Y cuando esos frutos llegan, la familia entera puede testificar como la protección divina fue su escudo en cada batalla. El mensaje es claro, ningún lazo es tan débil que no pueda ser reforzado por Dios. Él trae un tiempo de restauración familiar donde los padres volverán a conectarse con sus hijos, y los hermanos dejarán de ver diferencias para enfocarse en lo que realmente importa, la unidad familiar. El amor de Dios será el pegamento que mantendrá todo unido, y pronto, esa familia, que parecía al borde del colapso, brillará con una nueva luz. Porque cuando él comienza a reconstruir, no deja espacio para el resentimiento, solo para la gracia. Y así, mientras la familia se fortalece, se abre la puerta a una nueva promesa, la restitución de todo lo que fue arrebatado injustamente. Dios nunca permite que una pérdida quede sin propósito. Cuando algo es arrebatado injustamente, él se compromete a devolverlo multiplicado, en su debido tiempo. La promesa de restitución no es simplemente recibir lo que se ha perdido, sino experimentar una abundancia que sobrepasa toda expectativa. Aquellos que han sido despojados de su alegría, sus recursos, o incluso de la paz de sus corazones, verán como Dios trae prosperidad en formas que no esperaban. Como un agricultor que siembra una pequeña semilla y cosecha un gran árbol lleno de frutos, así es la forma en que él restaura lo que se ha quitado. Este es el tiempo de milagros. Es importante recordar que la restitución divina no siempre ocurre de la manera que imaginamos. Dios no solo devuelve lo que fue robado, él transforma la pérdida en una oportunidad para un nuevo comienzo. Si una persona ha perdido su empleo, puede encontrar un camino para crear su propio negocio. Si una relación ha terminado de forma dolorosa, Dios puede traer paz al corazón y abrir puertas hacia conexiones más profundas y auténticas. Pero, para experimentar esa restitución, es crucial no cerrar el corazón, sino permanecer con fe, con una oración constante que pida sabiduría para ver las bendiciones que están por venir. La familia también es parte de esta promesa de restitución. Las familias que han enfrentado conflictos y divisiones verán como cada herida será sanada. Si en algún momento se sintió que la unidad se desmoronaba, Dios promete devolver la unidad familiar, aún más fuerte que antes. Como un arquitecto que no solo reconstruye un edificio, sino que lo rediseña con bases más sólidas, él hará que cada miembro de la familia sienta una restauración que supera la comprensión humana. Bendiciones inesperadas llegarán a la puerta de aquellos que no se han rendido y que han mantenido la esperanza viva. Y al ver esos milagros, la fe se encenderá como una llama que nunca se apaga. Pero la restitución no es solo material. Dios también devuelve sueños perdidos, entusiasmo apagado y la paz que se creía inalcanzable. Aquellos que han enfrentado pruebas y dificultades deben saber que cada oración ha sido escuchada. A veces, las pruebas son como las olas del mar, vienen y van, pero dejan huellas profundas. Dios, sin embargo, transforma esas huellas en un mapa que guía hacia nuevas bendiciones. Es como si cada sacrificio, cada lágrima derramada en silencio, se convirtiera en la semilla de una cosecha abundante de fortaleza y gozo. La clave está en confiar, incluso cuando todo parece estar en silencio. Porque, al final, la promesa de Dios es que nada se perderá para siempre. Si se siente que algo valioso ha sido arrancado, es porque él está preparando un terreno aún mejor para sembrar. Así como un árbol que pierde sus hojas en otoño para renacer más fuerte en la primavera, la restauración llegará con tal fuerza que lo viejo se desvanecerá. Entonces, cuando llegue ese momento, solo quedará un agradecimiento profundo. Y mientras se espera esa restitución, Dios está trabajando silenciosamente, como un artesano perfeccionando cada detalle, hasta que la promesa se cumpla por completo. Con el corazón preparado, el siguiente paso será redescubrir el verdadero valor del perdón y la redención. El perdón es una de las mayores expresiones de fe, al mismo tiempo, una de las más difíciles de practicar. Perdonar a alguien que nos ha lastimado, o incluso perdonarnos a nosotros mismos, puede parecer imposible. Pero Dios, en su infinita sabiduría y amor, ofrece redención a todo corazón dispuesto. La redención no es solo un acto de borrar errores, es un renacimiento espiritual que transforma las heridas en sabiduría y las ofensas en lecciones de crecimiento. Como un artesano que pule una piedra rugosa hasta convertirla en una joya, así es el trabajo que Dios realiza con cada alma que busca su gracia. Y así como la luz atraviesa el vidrio manchado, Dios encuentra formas de iluminar las áreas más oscuras de nuestra vida con su perdón. Aceptar el perdón de Dios es el primer paso para poder perdonar a otros. Imagina un vaso lleno de agua sucia. No importa cuánto se intente añadir agua limpia, hasta que no se vacíe y se limpie por completo, el vaso nunca estará verdaderamente puro. Así es el corazón cuando guarda rencor o culpa. Pero al permitir que Dios derrame su amor y su misericordia, esa agua sucia se convierte en un manantial de pureza. Y cuando se ha experimentado el perdón divino, el siguiente paso es liberar a quienes nos han ofendido. No porque lo merezcan, sino porque al hacerlo, el alma se libera de una carga pesada que impide recibir las bendiciones de restauración familiar y paz. Un ejemplo claro de redención lo vemos en la historia del hijo pródigo. A pesar de haber desperdiciado su herencia y de haber fallado a su padre, cuando decidió regresar, no encontró reproches, sino brazos abiertos y un corazón dispuesto a restaurar todo lo perdido. Esa es la imagen de Dios con cada uno de sus hijos. No importa cuán lejos se haya ido o cuánto se haya caído, su gracia siempre está disponible para aquel que se arrepiente de corazón. La oración se convierte en un puente hacia esa redención, una forma de conectar nuevamente con él y restaurar la relación quebrantada. Porque cuando el perdón se concede, el milagro de la restauración comienza a tomar forma. Sin embargo, el perdón no es sinónimo de olvidar. Dios nos llama a recordar lo que hemos vivido, no para revivir el dolor, sino para aprender y no repetir los mismos errores. Al recordar con sabiduría, cada experiencia se convierte en una herramienta para crecer espiritualmente y ayudar a otros que quizás estén pasando por situaciones similares. Dios transforma las cicatrices en testimonios. Una madre que logró perdonar a su esposo después de una traición, puede ayudar a otras a encontrar la fuerza para perdonar y comenzar un proceso de sanación. Esa es la verdadera redención, convertir las pruebas en fortaleza y usar el dolor como un faro de esperanza para los demás. La redención trae libertad, y esa libertad abre las puertas a nuevas oportunidades. Dios no solo perdona, él también restaura la dignidad y renueva los sueños. A través del poder de su perdón, los lazos familiares que parecían rotos se regeneran con amor y compasión. La familia se convierte en un lugar de refugio, donde cada miembro, con sus defectos y errores, encuentra espacio para crecer y mejorar. Y así, a medida que la redención toma su lugar, el corazón se fortalece y se prepara para superar cualquier obstáculo. Porque cuando Dios extiende su mano y libera a un alma, esa persona se convierte en un testimonio vivo de su amor y poder. Y este es solo el comienzo, porque ahora es el momento de experimentar la verdadera fortaleza espiritual. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro, eliminando las impurezas para revelar su verdadero brillo. En la vida, cada dificultad tiene un propósito más profundo del que se puede ver a simple vista. Dios utiliza estos momentos no para castigar, sino para fortalecer y preparar a sus hijos para las grandes bendiciones que están por venir. La superación espiritual no se trata de evitar los desafíos, sino de aprender a enfrentarlos con valentía, confiando en su guía y creyendo que cada batalla perdida es solo un paso más hacia la victoria final. Así como un atleta entrena día tras día para alcanzar su mejor versión, cada persona que atraviesa pruebas está siendo moldeada para desarrollar una fe inquebrantable. Cada experiencia de dolor o dificultad tiene el potencial de convertirse en un escalón hacia el crecimiento. Por ejemplo, cuando un árbol es golpeado por fuertes vientos, sus raíces se profundizan, dándole más estabilidad. De la misma manera, cada vez que alguien enfrenta una situación que parece insuperable, está hundiendo sus raíces más profundamente en la fe. ¿Cómo se logra esto? Practicando la oración constante, entregando cada preocupación y duda a Dios, y buscando en su palabra la fortaleza necesaria para perseverar. La clave es no rendirse, aunque todo parezca estar en contra. Dios está allí, como un entrenador que no quita la mirada de su atleta, animándolo a dar un paso más cuando parece que ya no hay fuerzas. El crecimiento espiritual también se da cuando se aprende a ver cada prueba como una lección. Una pérdida, un fracaso o incluso un conflicto familiar puede ser el terreno fértil donde crece la sabiduría. Aquellos que encuentran la paz en medio de la tormenta desarrollan una visión que otros no tienen. Es como aprender a ver en la oscuridad, encontrando esperanza donde nadie más la ve. Un ejemplo de esto es la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Él no se dejó consumir por el resentimiento, sino que permitió que cada dificultad lo llevara más cerca de Dios. Y al final, Dios no sólo restauró todo lo que había perdido, sino que lo levantó a un lugar de honra. Así, las pruebas y fortalezas son la base sobre la cual se construye un carácter inquebrantable. Pero es importante recordar que este proceso no es automático. Requiere una disposición constante a crecer y aprender. Para alguien que busca superar un momento difícil, una buena práctica puede ser el agradecimiento diario. Anotar cada noche tres cosas por las que estar agradecido puede parecer un ejercicio simple, pero transforma la perspectiva y permite ver que incluso en los días más oscuros hay rayos de luz. Al desarrollar esta actitud de gratitud, el corazón se abre a nuevas oportunidades y la fe se fortalece. Porque la superación espiritual se construye con pequeñas decisiones diarias que, con el tiempo, producen cambios profundos. Y mientras se avanza en este camino de crecimiento, es natural que la paz llegue de forma inesperada. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las circunstancias, sino de la confianza absoluta en que Dios tiene el control. Al entender esto, las preocupaciones se desvanecen y la mente se aclara. Ya no hay miedo al futuro, porque cada paso, incluso los más inciertos, están guiados por un Dios que conoce el principio y el fin. Y justo en ese momento, cuando se alcanza esa tranquilidad, se entiende que la paz y la confianza en el plan de Dios son el siguiente paso en este viaje de fe. La paz de Dios no es como la paz del mundo, que depende de la ausencia de problemas. Es una paz que permanece incluso en medio del caos, una calma inexplicable que sostiene cuando todo alrededor parece derrumbarse. Es como un ancla que, a pesar de las olas furiosas, mantiene al barco firme en su lugar. Esta paz llega cuando se confía plenamente en el plan de Dios, cuando se entiende que, aunque el camino no siempre sea claro, Él nunca deja de guiar. Las bendiciones y los milagros surgen en los momentos más inesperados, recordándonos que Dios tiene una perspectiva que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos humanos. Es necesario entonces soltar las riendas y permitir que Él tome el control. Confiar en el plan de Dios significa aceptar que no todo saldrá como se espera, pero sí como debe ser. A veces, los planes cuidadosamente trazados se desmoronan, y es natural sentir frustración o miedo. Pero en esos momentos es cuando Dios actúa con mayor fuerza, tomando las piezas rotas y formando algo nuevo, algo que jamás hubiéramos imaginado. Es como un rompecabezas donde faltan piezas, pero Dios, el gran diseñador, ya conoce la imagen completa. La clave es descansar en esa certeza y dejar que Él coloque cada pieza en su lugar a su tiempo. Hacer esto no es fácil, pero pequeñas acciones diarias como leer las promesas de la Biblia, orar con sinceridad y buscar en las Escrituras versículos de fortaleza y fe, ayudan a reforzar esa confianza. El verdadero desafío de confiar en el plan de Dios surge cuando no hay señales claras, cuando parece que las respuestas tardan en llegar. Un buen ejemplo es la historia de Abraham, quien tuvo que esperar años para ver cumplida la promesa de un hijo. Durante ese tiempo, podría haberse desesperado o haberse desviado, pero eligió creer, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Esa misma elección es la que se enfrenta a diario, creer que Dios está trabajando en el silencio y que cada prueba está moldeando el carácter. Cada oración levantada en esos momentos de incertidumbre es un testimonio de fe, una declaración de que, aunque no se vea el resultado, se confía en el proceso. Cuando se logra esa confianza, la paz se convierte en un estado natural del alma. Ya no se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con una perspectiva diferente. Como un águila que vuela por encima de la tormenta, aquellos que confían en el plan de Dios no son arrastrados por el viento de la incertidumbre. En lugar de preocuparse, aprenden a esperar en él, sabiendo que cada retraso tiene un propósito y cada no es una puerta que cierra para proteger o guiar hacia algo mejor. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, la fe actúa como una lámpara que ilumina el siguiente paso. Y así, poco a poco, se descubre que la verdadera paz no viene de evitar los problemas, sino de saber que no se camina solo. Que en cada prueba, Dios está presente, preparando el corazón para lo que está por venir. Con el tiempo, se desarrolla una confianza tan profunda que ya no se cuestiona el porqué, sino que se espera con ansias el como Dios obrará. Y cuando esa paz se establece, se abre el corazón a las bendiciones que están por venir. Porque él no sólo trae paz para el momento, sino una transformación completa, una vida de milagros y protección divina, donde cada dificultad superada fortalece la relación con él. Y con esa confianza en su plan, se abre un nuevo camino hacia el siguiente desafío espiritual, entender el poder de los números y las señales que Dios envía. Los números en la vida de una persona no son simples coincidencias, especialmente cuando se repiten de manera constante. Dios utiliza diferentes medios para comunicarse con sus hijos, y los números son uno de ellos. El 1111, por ejemplo, no es sólo una cifra cualquiera, representa la renovación espiritual y el despertar de la fe. Es como un llamado suave y constante, una campanada divina que dice, estoy aquí, trabajando en tu favor, incluso cuando no lo puedes ver. Ver esta secuencia repetidamente es una señal de que Dios está orquestando algo grande, preparando un terreno fértil para manifestar su plan. Quienes lo experimentan, pueden sentir que algo en su interior está cambiando, como si una nueva fase estuviera por comenzar. Y es cierto, ver 1111 es como el amanecer de una nueva temporada de milagros y restauración familiar. El número 2222, por otro lado, es un símbolo de equilibrio y paz. Cada vez que aparece, es un recordatorio de que Dios está alineando todas las cosas para que se acomoden a su propósito perfecto. Representa el doble de bendiciones y la promesa de protección divina en medio de cualquier situación. Si alguien se encuentra con este número repetidamente, no debe ignorarlo, sino verlo como una señal de que todo lo que parecía perdido o fuera de control está siendo restaurado. Es como ver a un constructor ajustar cada ladrillo de una casa, asegurándose de que nada quede fuera de lugar. En momentos de duda, la aparición de 2222 confirma que las bendiciones ya están en camino, que las pruebas y fortaleza experimentadas no han sido en vano y que Dios está trabajando para traer unidad familiar y abundancia a cada área de la vida. Para muchos, estos números parecen meras casualidades, pero cuando se mira con ojos de fe, se puede ver que son como pequeñas notas de aliento que Dios deja a lo largo del camino. Es como si él estuviera diciendo, no temas, estoy contigo. Al prestar atención a estas señales, se desarrolla una conexión más profunda con él. Aquellos que notan el 1111 y 2222 en sus vidas, pueden hacer algo práctico para afianzar su significado, tomar un momento para orar y reflexionar. Agradecer a Dios por las bendiciones que están por venir, incluso antes de que lleguen, y pedirle sabiduría para discernir cada señal. Porque, al final, ver estos números no es sólo un signo de buena suerte, sino una invitación a confiar más plenamente en el plan divino. Un ejemplo práctico de esto es escribir en un diario cada vez que se vean estas cifras, anotando lo que se estaba pensando o sintiendo en ese momento. Con el tiempo, se puede ver un patrón. Quizás el 1111 aparece en momentos de duda, recordando que Dios está cerca, o el 2222 en momentos de conflicto, asegurando que la paz está por llegar. Estas observaciones no sólo ayudan a entender mejor las señales, sino que también fortalecen la fe al ver cómo cada número se convierte en una respuesta directa a lo que se estaba viviendo. De esta manera, la vida cotidiana se llena de pequeñas. Confirmaciones de que el cielo está hablando, guiando cada decisión y cada paso hacia una vida de bendiciones. Y mientras se descubre el significado de estos números, el corazón se abre a una nueva dimensión espiritual. La clave está en no tomar las señales a la ligera, sino permitir que cada una profundice la confianza en Dios. Porque, al final, él no sólo envía señales para llenar de curiosidad, sino para fortalecer el espíritu y preparar el terreno para las promesas que están por cumplirse. Así que, la próxima vez que el 1111 o el 2222 aparezca, en lugar de pasarlo por alto, se debe tomar un momento para agradecer y reconocer que Dios está trabajando. Porque cuando él habla a través de estos números, está invitando a sus hijos a un viaje de fe más profundo, a un despertar espiritual que lleva a un nuevo entendimiento de su amor y propósito. Y justo después de comprender estas señales, la verdadera paz se revela cuando se acepta que cada prueba es un paso más hacia una victoria segura y el cumplimiento de cada promesa divina. Dios nunca deja a sus hijos desprotegidos, incluso en los momentos más oscuros. Cuando las pruebas se vuelven abrumadoras y la adversidad parece acercarse como una tormenta sin fin, su protección divina se activa, formando un escudo invisible alrededor de quienes confían en él. Es como el refugio seguro de un padre que cubre a su hijo bajo sus alas en medio del peligro. La promesa es clara, aunque los vientos sean fuertes y las olas amenacen con hundir la barca, Dios nunca permitirá que se pierdan aquellos que claman por su ayuda. Lo que a menudo parece una derrota inminente es, en realidad, un escenario cuidadosamente diseñado para revelar la fortaleza interna y probar la fe, porque en medio de la tormenta es cuando los verdaderos milagros toman forma. En la Biblia, vemos ejemplos claros de esta protección. Cuando el pueblo de Israel fue perseguido por el faraón y se encontraron atrapados entre el ejército y el mar rojo, Dios no solo los protegió, sino que abrió un camino donde no había. De la misma manera, él abre puertas hoy, en medio de las situaciones más difíciles, para que sus hijos puedan pasar ilesos. Cuando alguien enfrenta situaciones críticas, como una crisis financiera o una separación familiar, la sensación de soledad puede ser abrumadora. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la protección divina se hace más evidente, porque Dios envía fuerzas invisibles para librar batallas que el ojo humano no puede ver. Es un recordatorio de que cada oración tiene poder y que su presencia está constantemente cuidando cada detalle. La protección divina también se extiende a la familia, cubriendo cada hogar con su paz y cuidado. Hay situaciones en las que todo parece estar fuera de control, enfermedades repentinas, conflictos que surgen de la nada, accidentes que podrían haber terminado en tragedia. Pero es ahí donde se ve la mano de Dios, deteniendo el peligro y restaurando la armonía. Como un ejército celestial que rodea la casa, su presencia se hace tangible para aquellos que se mantienen firmes en la fe y confían en que él nunca los abandonará. Porque cuando se pide su intervención, Dios responde enviando ángeles para guardar a cada ser querido. Es como caminar por un campo minado con la seguridad de que cada paso está protegido. Pero es importante recordar que la protección divina no siempre significa evitar las pruebas. A veces, Dios permite que ciertos obstáculos lleguen para enseñar lecciones que sólo se aprenden en medio del dolor. Como un maestro que desafía a su alumno con problemas difíciles para que desarrolle nuevas habilidades, Dios permite momentos de dificultad para que cada uno pueda ver la grandeza de su poder. La clave está en no perder la perspectiva, en saber que incluso en las peores batallas, él nunca deja de cuidar. Entonces, en lugar de preguntarse, ¿por qué me está pasando esto?, es mejor preguntarse, ¿qué quiere Dios que aprenda de esto? Porque al final, cada prueba superada es un testimonio de su protección y amor inquebrantable. Y así, mientras se avanza en medio de las pruebas, se descubre que la verdadera protección no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está presente en cada situación. Que cada caída es un impulso para levantarse más fuerte, que cada puerta cerrada es una oportunidad para redirigir el rumbo hacia algo mejor. Y cuando el corazón se abre a esa comprensión, cuando se acepta que su protección es constante, la fe se fortalece y se puede enfrentar cualquier adversidad con una nueva perspectiva. Porque al final, la prueba es sólo el preludio de la victoria, y la protección divina es el escudo que prepara el camino hacia el próximo capítulo de bendiciones y restauración. Cuando la adversidad golpea, la familia es la primera en sentir el impacto. Las tensiones aumentan, los desacuerdos se vuelven más intensos, y parece que cada miembro se enfrenta a sus propios demonios internos. Sin embargo, Dios ha prometido que en esos momentos de mayor dificultad, él derramará su gracia para unir lo que parecía estar destinado a romperse. Es como un soldador que, con precisión y cuidado, restaura cada grieta en una estructura dañada, volviéndola más fuerte que antes. La unidad familiar no se construye en los tiempos fáciles, sino en medio de las pruebas y los desafíos. Y es justo cuando las aguas están más turbulentas que Dios muestra su poder, entrelazando cada corazón y reforzando cada lazo con un amor que no se puede quebrantar. La verdadera unidad familiar se forja cuando todos enfrentan las dificultades juntos. Imagina un barco en medio de una tormenta, cada persona en él tiene un papel importante para que la nave siga a flote. Un padre puede ser el timón que guía, una madre el ancla que da estabilidad, y los hijos la vela que captura el viento para avanzar. Si alguno de estos roles se debilita, el barco corre el riesgo de naufragar. Pero cuando todos se alinean bajo el mismo propósito y confían en que Dios es el capitán de esa embarcación, la unidad se fortalece y la familia sale de la tormenta más unida que nunca. La oración en conjunto, la comunicación sincera y el apoyo mutuo se convierten en las herramientas que mantienen esa unidad firme, como un faro que guía el barco en la oscuridad. En muchos casos, es precisamente la adversidad la que revela el verdadero valor de la unidad familiar. Durante una crisis económica, por ejemplo, la tendencia puede ser que cada miembro se retraiga en sus propias preocupaciones. Pero si se enfocan en apoyarse mutuamente, en buscar soluciones juntos y en mantener la fe, Dios transforma esa crisis en un momento de crecimiento y aprendizaje. Las familias que oran juntas, que enfrentan los desafíos de rodillas, encuentran una fortaleza que va más allá de lo humano. Es como una cuerda tejida con tres hilos, cada uno por separado puede romperse, pero juntos se vuelven inquebrantables. Porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, él está en medio, restaurando, sanando y protegiendo. A veces, la clave para mantener la unidad familiar es la paciencia y la disposición de ceder en los momentos de tensión. Dios pide que cada miembro deje de lado el orgullo y se enfoque en lo que realmente importa, el amor y la protección de los unos a los otros. Imagina una casa construida con ladrillos, donde cada ladrillo representa a un miembro de la familia. Si uno se quiebra, el resto de la estructura puede verse afectada. Pero cuando Dios es el cimiento, cualquier grieta puede ser reparada. Y la unión que se forma tras esa restauración es mucho más fuerte que antes, porque ahora está cimentada en la humildad y el perdón. Las diferencias se ven con otros ojos, y cada discusión se convierte en una oportunidad para aprender y crecer juntos. Esta unidad no solo afecta a los miembros de la familia, sino que se expande hacia afuera, sirviendo como un testimonio de fe y esperanza para otros. Cuando alguien ve a una familia que, a pesar de las tormentas, permanece unida y fuerte, esa visión trae consuelo e inspiración. Dios utiliza esas familias como un faro de luz para quienes están pasando por situaciones similares, mostrando que con su guía, la restauración familiar es posible. Y así, el hogar se convierte en un lugar de bendiciones, donde cada miembro encuentra paz y fortaleza, y donde las oraciones se convierten en el cemento que mantiene la estructura firme. Porque al final, una familia unida en medio de la adversidad se convierte en una de las mayores bendiciones que Dios puede dar. Las bendiciones que surgen de las pruebas son como flores que crecen en medio del desierto. Nadie espera ver vida en un terreno seco y árido, pero ahí es donde Dios obra de manera sorprendente, trayendo belleza y abundancia en lugares donde antes solo había desolación. Así como una semilla debe pasar por la oscuridad de la tierra antes de romper y ver la luz, cada prueba que enfrentamos tiene el potencial de convertirse en el inicio de una gran transformación. Cuando se atraviesan momentos difíciles, la tendencia natural es querer evitarlos o acortar el proceso. Pero Dios usa estas experiencias para formar el carácter y preparar el corazón para recibir bendiciones más grandes de las que se podían imaginar. Es en medio de estas pruebas que las promesas divinas se cumplen con mayor claridad. Cada vez que se enfrenta una dificultad y se elige confiar en el plan de Dios, se está dando un paso hacia una bendición más profunda. Un buen ejemplo de esto se ve en la vida de Job, quien perdió todo lo que tenía y, aún así, se mantuvo fiel. Al final, Dios restauró no solo lo que había perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que poseía antes. De la misma manera, para quienes están atravesando tiempos de prueba, la promesa es esta, lo que se ha perdido no solo será devuelto, sino que regresará multiplicado. La familia que ha sufrido divisiones verá como la restauración familiar trae una unión más fuerte. Aquellos que han pasado por crisis económicas verán como la prosperidad llega en el momento justo. Porque cada sacrificio, cada lágrima, es una semilla que, en el tiempo de Dios, dará frutos de bendiciones. Pero las bendiciones no siempre son materiales. A veces, la mayor bendición que surge de una prueba es la sabiduría y la paz interior. Cuando alguien atraviesa el fuego de la adversidad y sale de él con una fe más fuerte, ha recibido un regalo que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, una madre que ha pasado noches en vela orando por la restauración de su hijo puede descubrir que la verdadera bendición no fue solo la recuperación de su hijo, sino la transformación de su propia relación con Dios. Las pruebas se convierten en el crisol donde la fe se purifica y el espíritu se eleva a un nuevo nivel de confianza en su palabra. Y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, se convierte en el verdadero tesoro. Las bendiciones que surgen de las pruebas también transforman a quienes nos rodean. Una persona que ha superado grandes desafíos y ha visto la mano de Dios obrar en su vida, se convierte en una fuente de inspiración para otros. Como un faro en medio de la tormenta, su testimonio alumbra el camino de quienes aún están luchando en sus propias batallas. Así, lo que empezó como una prueba personal se convierte en una bendición colectiva, impactando la vida de familiares, amigos y conocidos. Dios, en su sabiduría, utiliza estas experiencias para que la victoria no sea solo para uno, sino para muchos. Es la multiplicación de las bendiciones, donde un corazón restaurado puede ser el punto de partida para la restauración de toda una comunidad. Las pruebas dejan de verse como obstáculos y se transforman en oportunidades. Cada dificultad superada es un peldaño más hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Es como un jardín lleno de espinas que, con paciencia y fe, se convierte en un paisaje lleno de flores. Al mirar hacia atrás, se puede ver como cada obstáculo enfrentado ha sido parte del plan para alcanzar una bendición mayor. Y mientras se avanza con esa perspectiva, el corazón se prepara para recibir más. Porque Dios no se queda solo en lo que fue quitado, Él quiere sobrepasar todas las expectativas y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Así, lo que comenzó como una prueba se convierte en un testimonio de restauración y fortaleza, abriendo el camino para un futuro de abundancia y gracia. Dios no solo promete restaurar lo perdido, sino que también asegura que habrá prosperidad y provisión en cada área de la vida. Él es un Dios generoso, que se deleita en bendecir a sus hijos con más de lo que pueden imaginar. Sin embargo, la prosperidad no siempre se mide en términos materiales. A veces, la mayor riqueza es la paz de espíritu, la unidad familiar y la fortaleza en momentos de incertidumbre. La promesa de provisión significa que, incluso en tiempos de escasez, nunca faltará lo necesario para salir adelante. Como un padre que alimenta y cuida de cada uno de sus hijos, Dios se asegura de que sus promesas se cumplan con fidelidad. Él es el pastor que nunca deja a sus ovejas sin alimento, y aunque el terreno parezca estéril, él abre manantiales en medio del desierto. Un ejemplo de esta promesa se encuentra en la historia del profeta Elías, cuando Dios lo envió al arroyo de Kerit durante una época de sequía. A pesar de la situación crítica, Dios proveyó agua fresca y mandó cuervos a llevarle comida todos los días. De manera similar, quienes están atravesando tiempos de incertidumbre económica o familiar pueden confiar en que Dios proveerá de maneras inesperadas. Puede ser a través de una nueva oportunidad laboral, la ayuda de un amigo, o incluso un acto de generosidad inesperado. La clave está en no enfocarse en la escasez, sino en agradecer lo que se tiene, sabiendo que el Dios que multiplica el pan y el pez sigue haciendo milagros hoy. Esta actitud de gratitud atrae bendiciones, porque cuando el corazón está agradecido, se abre la puerta para recibir más. Pero la prosperidad también requiere sabiduría. Dios no da para que se desperdicie, sino para que se administre con responsabilidad. Un hogar que recibe bendiciones financieras debe ser un lugar donde se practique la generosidad y se apoye a otros en necesidad. Al invertir sabiamente los recursos que Dios da, se construye un fundamento sólido para el futuro. Es como sembrar en buena tierra. Cada semilla plantada con fe y propósito dará fruto en su debido tiempo. Para alguien que recibe una provisión inesperada, la pregunta no debe ser, ¿cómo voy a gastar esto? Sino, ¿cómo puedo usar esto para glorificar a Dios y bendecir a mi familia? Porque al final, cada bendición que viene de Dios tiene el potencial de convertirse en una fuente de prosperidad no sólo para uno, sino para muchos. Otro aspecto de la prosperidad es la salud y el bienestar. Dios desea que sus hijos prosperen en todo, incluso en su salud física y emocional. Por eso, es importante no sólo cuidar de las finanzas y las relaciones, sino también del cuerpo y la mente. La oración por salud y bienestar debe ser constante, y cada decisión diaria, como la alimentación y el ejercicio, debe reflejar un deseo de honrar el cuerpo que Dios ha dado. Aquellos que enfrentan problemas de salud deben recordar que la promesa de Dios es también una promesa de sanidad y restauración. Así como Él restauró la vista a los ciegos y la movilidad a los cojos, su poder sigue siendo el mismo hoy. La fe y la oración, combinadas con decisiones sabías, abren la puerta a una prosperidad integral. Con cada promesa de prosperidad viene también un llamado a ser buenos administradores. Porque Dios no sólo bendice para enriquecer, sino para que cada bendición sea un testimonio de su bondad y generosidad. Es como una lámpara que, al ser encendida, ilumina todo a su alrededor. Así, quienes reciben las promesas de provisión y prosperidad tienen la responsabilidad de brillar con esa luz, ayudando a otros y siendo un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que confía plenamente en Él. Y así, con cada bendición recibida, el corazón se llena de gratitud y las manos se abren para compartir. Porque la prosperidad verdadera no es la acumulación, sino la abundancia que fluye y se comparte, creando un ciclo de bendiciones que nunca se detiene. La fe verdadera no se demuestra en los días soleados, sino en medio de las tormentas más feroces. Es fácil creer cuando todo va bien, pero la fe que agrada a Dios es aquella que se mantiene firme, incluso cuando el horizonte está cubierto de oscuridad. Esta fe es como una roca en medio del mar. No importa cuán fuerte golpeen las olas, se mantiene inquebrantable. Dios utiliza las pruebas para afianzar esta fe, para que cada experiencia difícil se convierta en un testimonio vivo de su poder y fidelidad. Cuando las situaciones parecen ir de mal en peor y las respuestas no llegan, ahí es cuando la fe debe hablar más fuerte. Porque las bendiciones más grandes están reservadas para quienes perseveran y no dejan de confiar. En la Biblia vemos ejemplos poderosos de fe inquebrantable, como la de Daniel en el foso de los leones o la de sus amigos en el horno de fuego. No tenían ninguna garantía de que Dios los salvaría, pero aún así se mantuvieron firmes. Y fue precisamente esa fe lo que atrajó el milagro. De la misma manera, cuando alguien enfrenta problemas financieros, enfermedades o conflictos familiares, debe aferrarse a esta promesa, Dios no abandona a quienes confían en él, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Cada oración levantada en esos momentos de incertidumbre, cada acto de fe en medio de la desesperanza, es como un ladrillo que construye una fortaleza espiritual que nada ni nadie puede derribar. Esta fe también se manifiesta en las pequeñas decisiones diarias. Cuando todo parece estar desmoronándose, se necesita fe para dar un paso más, para seguir caminando aunque el camino no se vea claro. Un ejemplo práctico puede ser alguien que, enfrentando la pérdida de su empleo, decide no rendirse y sigue aplicando a trabajos, manteniendo una actitud positiva. Aunque las respuestas tarden en llegar, esa persona sigue confiando en que Dios tiene un plan. Y cuando finalmente llega la oportunidad adecuada, no solo es un trabajo, sino un testimonio de cómo la fe y la perseverancia abrieron una puerta que parecía cerrada. Así, cada pequeño acto de fe se convierte en una declaración de confianza en el plan divino, y las pruebas y fortalezas se transforman en victorias. Pero es importante recordar que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir confiando a pesar de ella. Todos enfrentan momentos de incertidumbre, incluso los más fuertes espiritualmente. Sin embargo, Dios no se ofende por nuestras dudas, Él las utiliza para enseñarnos y profundizar nuestra relación con Él. Cuando las dudas surgen, en lugar de rechazarlas, se debe llevarlas a Dios en oración. Decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero elijo confiar en Ti. Este simple acto de sinceridad y entrega abre la puerta para que Dios obre de maneras inesperadas. Porque cuando se reconoce la propia debilidad, ahí es cuando su fuerza se perfecciona y la fe se vuelve más fuerte. Y así, la fe se convierte en un estilo de vida, no en algo que se activa sólo en momentos de crisis. Es como un músculo que se fortalece con el uso constante, hasta que llega un punto en que nada, ni siquiera las circunstancias más difíciles, pueden quebrarlo. La fe que ha sido probada en el fuego brilla con más intensidad y se convierte en un faro para otros. Cuando alguien enfrenta una tormenta con calma y confianza en Dios, esa actitud habla más fuerte que mil palabras. Se convierte en un ejemplo vivo de lo que significa confiar plenamente en Él. Y así, con cada prueba superada, la fe se eleva, llevando al corazón a un nivel más profundo de confianza y preparando el terreno para la siguiente etapa de bendiciones y restauración familiar. Las relaciones son como un delicado tejido de hilos entrelazados. Cada palabra, cada gesto, crea un lazo que fortalece o debilita la conexión. Cuando una relación se rompe, el dolor puede ser abrumador, dejando un vacío que parece imposible de llenar. Sin embargo, Dios es el gran restaurador de lo que parece perdido, el artesano divino que toma los fragmentos y los vuelve a unir, creando algo aún más hermoso que antes. Él no solo se especializa en sanar corazones heridos, sino en traer de vuelta el amor y la comprensión entre aquellos que pensaban que todo estaba acabado. La restauración de relaciones es una de las promesas más poderosas de Dios, y su deseo es que cada familia, cada pareja y cada amistad vuelva a florecer con nuevos frutos de bendiciones y comprensión. Un claro ejemplo de restauración lo vemos en la historia de José y sus hermanos. Después de ser traicionado y vendido como esclavo, cualquier persona pensaría que el rencor sería la única respuesta natural. Pero Dios tenía otro plan. Años después, cuando José tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el camino del perdón y la reconciliación. Así, una familia que parecía destinada a la división, se unió con un lazo más fuerte que nunca. Esta historia muestra que no importa cuán grande sea la traición o cuán profunda la herida, Dios puede restaurar cualquier relación que esté dispuesta a someterse a su plan. Solo se necesita un corazón dispuesto a sanar y la valentía de dar el primer paso, dejando que la oración sea el puente que une lo que está roto. La restauración no siempre es inmediata, a veces es un proceso lento que requiere paciencia y fe. Cuando se está enfrentando un conflicto con un ser querido, lo más fácil es rendirse y pensar que ya no hay esperanza. Pero en esos momentos, Dios trabaja en los corazones de ambas partes, suavizando el terreno para que la reconciliación sea posible. Una práctica útil es hacer una lista de las cualidades positivas de esa persona con quien se tiene el conflicto y orar por ellas cada día. Aunque al principio cueste, con el tiempo, esta acción simple abre el corazón para ver a esa persona con los ojos de Dios y no con los ojos del resentimiento. Porque la restauración comienza dentro de uno mismo, antes de manifestarse en el exterior. Cuando Dios comienza a restaurar una relación, lo hace desde la raíz. No se trata solo de olvidar el pasado, sino de sanar las causas profundas que llevaron a la ruptura. A veces, es necesario enfrentar conversaciones incómodas, expresar sentimientos que se habían reprimido y pedir perdón genuinamente. Es como limpiar una herida antes de que pueda sanar por completo. Pero al atravesar este proceso, Dios brinda sabiduría y fuerza para superar los obstáculos. Aquellos que se atreven a caminar por este camino de sanidad descubrirán que, al final, la relación no solo se restablece, sino que se vuelve más firme y auténtica. Y lo más importante, la restauración trae paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y permite que el amor fluya libremente una vez más. La restauración de relaciones rotas no se limita a las personas con las que interactuamos a diario. También puede tratarse de la relación con uno mismo y con Dios. Hay quienes viven con resentimiento hacia sus propios errores y con una profunda sensación de culpa que los aleja de la presencia divina. Pero la promesa de Dios es esta. Si te vuelves a mí, yo te restauraré. No importa cuán lejos se haya ido ni cuán quebrantada esté el alma, Él siempre está dispuesto a tomar cada pedazo y convertirlo en una obra maestra. Y así, cuando se permite que Dios trabaje en la restauración de cada relación, el resultado es una vida llena de bendiciones, donde cada lazo se convierte en un testimonio de su amor y gracia. La oración es mucho más que palabras pronunciadas en un momento de necesidad, es la línea directa con Dios, un canal de comunicación que conecta el corazón humano con el Creador. En medio de las pruebas y los desafíos de la vida, la oración se convierte en la fuente inagotable de fortaleza, como un manantial que refresca el alma sedienta. Cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, orar es el acto de fe que dice, Señor, confío en Ti, incluso cuando no entiendo lo que está pasando. A través de la oración, se puede experimentar la paz que calma la tormenta interior, esa paz que no se puede explicar con palabras, pero que llena el espíritu con esperanza y consuelo. Es en esos momentos de conexión íntima con Dios que las cargas más pesadas se hacen ligeras y las bendiciones comienzan a manifestarse. Hay momentos en los que las fuerzas físicas y emocionales se agotan y parece que ya no queda nada por dar. Es ahí donde la oración actúa como un reabastecimiento espiritual. Como el atleta que necesita agua para seguir corriendo, el alma también necesita la oración para mantenerse fuerte y resiliente. Un ejemplo práctico de esto es tomarse unos minutos cada día, preferiblemente al comenzarla. Es solo del cuerpo, sino también de la mente y del alma. Dios también restaura los sueños perdidos. Hay momentos en los que los fracasos y las decepciones hacen que las personas dejen de soñar, apagando la pasión que una vez ardía en sus corazones. Pero Dios es especialista en avivar llamas apagadas. Él trae de vuelta esos sueños que parecían enterrados, dándoles un nuevo propósito y dirección. Alguien que ha abandonado su llamado, ya sea en el ministerio, en un proyecto o incluso en la educación, debe saber que Dios no ha olvidado los deseos de su corazón. Un ejercicio práctico para redescubrir esos sueños puede ser dedicar un tiempo en oración y reflexión, escribiendo cada anhelo perdido y pidiendo a Dios que renueve esa pasión. Con el tiempo, él abrirá puertas y oportunidades para que esos sueños se cumplan de maneras inesperadas. La restauración completa trae paz y gozo interior. Un corazón restaurado es un corazón que ha sido sanado de las heridas del pasado, libre de resentimiento y lleno de gratitud. Esa paz se convierte en una base sólida que sostiene en los días difíciles y permite disfrutar de las bendiciones con un espíritu renovado. Porque la verdadera restauración no es sólo material o visible, sino que comienza dentro, en el corazón y en la mente. Y cuando se alcanza ese estado de restauración, cada área de la vida comienza a alinearse con el propósito de Dios. Lo que antes era dolor se convierte en fuerza, lo que era escasez, en abundancia, y lo que era desesperanza, en un testimonio de la fidelidad de Dios. Porque su promesa es esta, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Después de escuchar todo lo que Dios tenía para decirte, la pregunta más importante que debes hacerte ahora es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? No es suficiente sólo saber lo que él ha preparado, necesitas actuar. Él te ha mostrado promesas de restauración, protección divina y bendiciones para cada área de tu vida. Pero el cambio no ocurre sin tu participación. Es hora de que tomes una decisión firme. Seguirás esperando que las cosas cambien por sí solas o te levantarás en fe para hacer que esa transformación se haga realidad. Dios quiere ver que pongas en práctica lo que has aprendido, que comiences a aplicar los principios de fe, oración y unidad familiar. ¿Qué ajustes necesitas hacer en tu vida? ¿Hay relaciones que necesitas restaurar? ¿Sueños que debes avivar nuevamente? ¿Áreas que debes entregar completamente a él? Hazte estas preguntas y comprometete a actuar. No esperes más. Cada día es una nueva oportunidad para acercarte más a lo que él ha prometido. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso hoy? Es fácil caer en la rutina de la vida y olvidar todo lo que has escuchado. Pero quiero desafiarte a hacer algo diferente esta vez. ¿Qué tal si hoy, en lugar de sólo escuchar, decides ser un agente de cambio en tu familia y en tu entorno? ¿Y si, en lugar de rendirte, eliges confiar y seguir creyendo? Dios ha puesto herramientas poderosas en tus manos, pero depende de ti usarlas. Así que, levántate, ora con determinación, declara las promesas sobre tu vida y actúa como si ya estuvieras caminando en esas bendiciones. Porque cuando das un paso de fe, Dios da diez pasos hacia ti. Si este mensaje resonó en tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos que seguirán guiándote en este camino de fe y transformación. Comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar estas palabras, porque la restauración no es sólo para ti, sino también para quienes te rodean. Que Dios te bendiga y te llene de sabiduría para actuar en cada área de tu vida. Gracias. 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 Gracias.